Si hay algo que me gusta es hablar con los jiméneros, así que nos vinimos hasta acá, hasta el Festival Humu, mientras toca el Dios del Cuarteto, y acá es pura fiesta, baile y alegría, vení. Jiméneros inche talleres, el Kempe es de talleres y es de la mona, nada más, el resto no existe. No me hagas pelea con los otros, es verano. Escuchame, son chicos. Si no tienen una canchita así, uno no la pueden terminar, y la otra se le hicieron. Talleres, manda más y la mona, nada más. Hola, ¿todo bien? Aguante mi mamá. Talleres y la mona. ¿Cómo la están pasando? Hermoso. No te escondas, venía, mira. No, me dejo sola. No, no, broma, porque así son, saludan y después se escapan. Salud. ¿Qué están tomando? Un vinito. Un vinito. ¿Te quedas del final? Obvio. Hasta que nos echen. Hasta que los echen también. Si quiero cuerpo a ploco, cuando al regreso cuesta un toco, y una sonrisa dura un poco. Sonreír, jamás, lo bueno va a vivir. Lucha, lucha y seguir. Siempre quise saber cómo se hace para soportar el peso y arreglo. No pesa nada de este. ¿Hay una técnica para esto? Sí, lo trepamos el hombro y lo agarramos de atrás. Así, la chica lo agarra de atrás. Avísame, vos, avísame si te nombra. Un saludo, con el terreno, cierra la perla. Vos, amiga, ¿cuál es tu función acá? Y ayudando a sostenerlo. ¿Parte del equilibrio? Sí. Vos estás bien, te veo sufriendo un poco. No, te jola. Estoy en baile gímenes, te jola. No me lo vayan a tirar encima. No, no. No, no. No, 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 obvio, obvio, obvio. El vino se cuida, el vino se cuida. Claro, no. Acá hay como un tesoro. La protección ahí, la protección. ¿Cómo es? La Jiménez, siempre una fiesta, siempre una fiesta. ¿De dónde viene? De Buenos Aires. ¿Primera vez acá? Sí. ¿Primera vez en un baile de la mona? Sí. ¿Cuál es tu primera sensación? Así que te provoca. Una fiesta, una fiesta. El coordinador del guía turístico. Ah, el guía turístico, sí. ¿Cuál es la indicación? Así que le decís, mirá, ¿Ustedes van al baile de la mona? ¿Van a pasar esto, esto y esto? Esto es un único, como nada del mundo. ¿Qué le aprecio? Toma vino, qué sé yo, y la chica toma vino. Yo no le digo que no tomen eso, pero... Es el coordinador de acá. ¿Vos le decís que no? Claro, le decís que no. Lo bueno va a venir, lucha, lucha y seguir, 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 seguir esta vera, poner, 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 poner tu primera. ¡No! Este quiere salir, le encanta, le encanta el chica. ¿Qué le gusta? Le encanta el chica. Sí, mandale. A vos te veo que la está pasando bien, tía pregunta cómo estaba, pero te veo que la está pasando bien. Bien, piola, bien, piola, bien, piola. Es Jiménez, es Jiménez. Como loco, escabiendo, escabiendo. ¿Qué sienten por la noche? Amor, amor, totalmente amor. Papá. Aguante, Jiménez, loco. Mucho glitter, mucho glitter. Estamos de corazón a corazón. ¡Brillo, brillo, brillo! ¡Brillo! ¡Vamos, todos juntos! No, ahora van a hablar, porque llaman y después no dan la cara. ¿Oli? ¿Cómo andamos? ¿Cómo les ha pasado? ¡Uh! De día yo con mi amiga, pero no quiere mostrarse. ¿Le tiene miedo el novio? Está casada. No me digas que vino de trampa. Sí, vino de trampa, no quiso ver. Ojalá no vea el auto allá. Ojalá que no esté el novio por ahí también. ¡Ah, eso! Mira si te lo preguntaba. ¡Uh! ¡Tremenda, no! Yo estoy 12, soy soltera. ¡Mona, eh! ¡Aguante, aguante, Mendoza! ¡Aguante, Mendoza, mi amiga! Vení, vení. Se acaban de conmigo. El vino, recién agarró el vino. El vino, ¡uh! El buen vino. El buen vino mantiene su bodega. ¿Acá dónde te conocés? Dos segundos. Dice Mendoza y somos amigas. Eso tiene estos bailes, viste, que haces así, ya se ha ido, ya se tenés una... Está mi novio, está mi traje amigo. ¡Ay, qué hermosa que sos! ¡Aguante, talleres! ¡Aguante, instituto! ¡Aguante, la velona, la velona! ¡Y aguante, la mona! ¡Un saludo para los carteludos de Altagracia! ¡Los carteludos! ¡Los carteludos! ¡Ahí va! ¡La Virgen! ¡Aguante, puhada! ¡Suscríbete! ¡Y tiene este señor, este viejo, para que estemos todos acá pasando. ¡Lo tiene todo! ¡Lo tiene todo! Alegría, fiesta, humildad, sobre todo humildad Aguante la mona, aguante el cuarteto Pero aguante la mona, sobre todo mona Feliz cumpleaños, te queremos con el corazón 73 años, tiene que llegar hasta los 100 Si no, se muere Córdoba, es así Es lo mejor que hay, el mono Porque cuando ninguno estuvo en Córdoba Él dio la cara por todos nosotros Vos sos el dios del cuarteto y yo el dios de Córdoba Que seas inmortal mona, te queremos Te amamos, gracias por la alegría mona El viejo es energía, es salud, es todo El viejo para nosotros El viejo, renovador